Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Enjin Akyurek, uno de los actores maestros de la televisión, saltó a la palestra con una fluctuación inesperada de emociones a pesar de su carrera tranquila y exitosa. Si bien se convirtió en una cuestión de curiosidad por qué Akyurek estaba aburrido, el mundo de las revistas y sus fanáticos intentaron comprender este cambio en el estado emocional del famoso actor. Había signos de angustia interior e intensidad emocional en las publicaciones del famoso actor en sus cuentas de redes sociales y en sus entrevistas. Akyurek no hizo una declaración clara sobre esta fluctuación emocional, pero sus interacciones y publicaciones en las redes sociales preocuparon a sus fans. Mientras los periodistas de las revistas hacían diversas especulaciones para entender por qué enjin Akyurek estaba aburrido, el público seguía con curiosidad el estado emocional del famoso actor. Esta situación generó muchas preguntas sobre si estaba relacionada con la evolución de la vida privada o la carrera de Akyurek. Como resultado, la pregunta de por qué se aburría enjin Akyurek provocó una gran ola de especulaciones en el mundo de las revistas y entre sus fans. Si bien el estado emocional del famoso actor fue ampliamente discutido tanto en las redes sociales como en los sitios de noticias, se esperaba con impaciencia cómo Akyurek se vería afectado por este proceso y las razones de los cambios en su estado emocional. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.